hola bienvenidos seguidores os voy a enseñar las mejores formas de recortar una pantalla o cualquier parte de la pantalla en windows 11 tutorial bastante sencillo para mí la mejor forma es hacerlo con recorte herramienta fabulosa podéis ir a la lupa y escribir recorte si no tenéis la lupa porque no la tenéis habilitada pues sobre el logotipo de windows buscar y aquí escribimos reco sobre recorte y anotación pulsamos con el botón derecho y lo anclamos al inicio de esta forma lo vamos a tener más accesible pero mejor todavía anclarlo a la barra de tarea ahora sí ahora en cualquier punto que estemos podemos darle a aquí a recorte de anotación y se nos abre la aplicación le damos a nuevo y podemos recortar de diferentes formas pantalla completa recortar una ventana recortar al estilo libre o sea bueno eso es cuadrado de forma rectangular vamos a darle a nuevo y la de forma libre para que vean ustedes ese es el recorte después de hacerlo incluso podemos dibujar la mano alzada con diferentes tamaños de lápiz y colores y colores y tal es en el objetivo del vídeo por lo que vamos a pasar a lo siguiente lo más importante es que podemos guardar dándole a al disquet o copiando el portapapeles copiarlo sería para poder utilizarlo directamente en otra aplicación por ejemplo en pain en pain le damos a control v después de haber copiado lo anterior y lo tenemos ahí disponible también es muy interesante la opción de recortar con retardo recortar a los 3 segundos o a los 10 segundos de esa forma podemos estar haciendo algo con cualquier programa y automáticamente recortaría sobre la acción que estemos haciendo en ese momento ya que hay acciones que se digamos que se deshacen a cuando pulsamos sobre otra aplicación para eso está pensado pues esa es mi forma preferida de hacer recortes luego hay otra opción muy rápida que es pulsando la tecla esta no sé cómo se llama de impresión o de pant en cualquier caso la pulsáis y se queda toda la pantalla copiada al portapapeles luego podéis ir a cualquier aplicación de edición de imágenes pulsar control v y y la pega no ha pulsado por eso no lo ha pegado voy a repetir ahora voy a pulsar pain la tecla pain me voy a clásico pain y ahora si pulso control v tengo la captura de pantalla aquí pues hasta aquí mi forma preferida de hacer captura de pantalla en windows 11 espero que tengan un buen día que le vaya todo muy bien un saludo